Grandes filas se han visto en las diferentes estaciones de combustible del municipio de Arauca debido al daño que se presentó en una vía en el departamento Boyacá. Carro tanques tienen que dar la vuelta por Villavicencio y eso tardaría más horas en llegar a la capital araucana. Entonces la mula que llega cargada de gasolina pues ya están los carros haciendo las filas como ustedes miran ahí y ahí mismo se va el combustible. Los transportadores manifestaron que por la vuelta que hay que dar por el departamento del Meta se demorarían unas horas más en llegar a Arauca. Por la lejura, más lejos del tramo y todo, claro. ¿Será que se puede encarecer o no? No, no encarecer no, no es lo mismo, lo normal. El subsidiado no es lo normal, ya lo que acaba el subsidiado pues ya se encarece. Lo normal que ha sucedido, no es más. No es lo normal. La administración municipal de Arauca llamó a la calma a los diferentes propietarios de vehículos debido a que no se va a presentar desabastecimiento de combustible. Primero que todo contarle a los araucanos que en el municipio de Arauca no hay desabastecimiento, que el combustible está llegando paulatinamente en el entendido en que el derrumbe ocasionado en el sector de Casanare y Yopal, en ese sector, ha impedido que el tráfico normal de los vehículos que venían a abastecer el combustible de Arauca ha hecho que tengan que devolverse y tomar una vía más larga, es decir, devolverse a la ciudad de Bogotá y pasar por Villavicencio hasta llegar al municipio de Arauca. La secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, le hizo un llamado a la comunidad para que compren combustible moderadamente. En ese orden de ideas, nosotros le hacemos un llamado a toda la comunidad araucana para que se tranquilice, para que no haga compras miedosas y permita que ese combustible que está llegando alcance para todos los araucanos, mientras lo que es Terpel, que es la mayorista, pueda tener el 100% de abastecimiento para que tengamos la tranquilidad de la venta. La jefe de la cartera de Gobierno dijo que los propietarios de estaciones de combustible tendrán que vender gasolina, como lo explica a continuación. En un trabajo conjunto con todas las estaciones de servicio, mientras, vuelvo y les repito, llegamos a ese 100% de abastecimiento de la mayorista, que hagamos una venta de combustible de la siguiente manera, vehículos hasta 10 mil pesos, perdón, motos hasta 10 mil pesos, vehículos 50 mil pesos, servicio público, a ellos se les va a tanquear normal y a los pescadores en este momento se va a hacer una restricción, que creemos que la semana entrante vamos a tener la normalidad total de la venta de combustible para el municipio de Arauca. La funcionaria agregó que a las estaciones de combustible está llegando gasolina. Que sí, invitamos a toda la comunidad araucana que tenga tranquilidad, que a las estaciones de servicio está llegando combustible, que obviamente ellos van a vender el combustible hasta agotar existencia, decirles que combustible subsidiado hay aún, combustible queda en el municipio de Arauca, estamos esperando que llegue paulatinamente, como ya se los dije, pero combustible subsidiado queda. La demora de la llegada de la gasolina es porque los carrotanques tienen que dar la vuelta por la ciudad de Villavicencio.